Perdón por la molestia, me sobraría un cigarrillo que me pueda convidar. Hace como 6 cuadras que estoy buscando cargar la sube. Y nadie... te agradezco mucho. Y no hay forma... Si, si no, si no sería una... si no te pido que me lo fume. No pasa nada. Gracias. La sube no encontrás ni idea por ahí. Ahora voy a ver a Coite. No, porque el kiosco de acá enfrente no tiene más. El muchacho de la vuelta no abre más los domingos. ¿A Coite queda para allá? Sí, la segunda. Ah, ok. Te agradezco. Gracias a mí. Gracias. 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 Gracias.